Ni la Rosa de Guadalupe, ni Disney se atrevieron a tanto con este cuento de hadas Resulta y pasa que en el bosque había una princesa, una hada Bueno, no sé si es princesa o hada, pero se llamaba mermelada Ah, sí, era una hada Le encantaba bañarse en el bosque, patroso, perdón, hermoso, rico, delicioso Mientras se bañaba en el Hawái, a ella le encantaba comer dulce Muchacha que le gusta el azúcar y ella, vea Sabroso, dándose cajeta, hasta volverse una mermelada Y como en esos tiempos no existía médico que dijera, cuidado con el azúcar Haz la dieta keto, que todo te lo encajas No tenía que ver con dieta, no tenía que ver con nada Con el que sí se encontró fue con un príncipe El príncipe Soque, Soque Maduro Les cuento que fue amor a primera vista y se van dando, mejor dicho, candelas Se vieron como ratas en balde Cogieron para el castillo, se unieron en sagrado matrimonio Es que son tal para cual, ella es dulce, tierna, y él es maduro Y a veces hediondo, porque esos quesos madurados son hediondos toditos, pero sabrosos Ay, maluquito, pero sabroso Dicen lo que me quieren Sopló la rosa de Guadalupe Ah no, pero que cuento es de Disney, porque es de princesa Bueno, la misma mica, pero peiná para atrás Vivieron felices para siempre Sin tener que ver con el azúcar, con la gordura, con la dieta keto Que lo hice glucémico, que los kilómetros, que la vaina, que la cosa Es cáncelo y ya, dejen, me estás jodiendo tanto, hombre ¿Qué? ¡Gracias!